La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía respiratoria, cuando las personas inhalan las gotitas infecciosas de otro paciente que tiene tuberculosis. El paciente por lo general presenta síntomas de tos persistente más de dos semanas con la expectoración amarillenta, baja de peso, baja de apetito y sudoración. La mayoría de las veces, en los pacientes pediátricos, los adultos son los que transmiten la tuberculosis. Por lo tanto, cuando hay un paciente niño, siempre hay que buscar un adulto en casa que tenga la infección. Debe acudir principalmente a su centro de salud. En caso de que sea positivo, es brindarlo de modo gratuito por el Ministerio de Salud y consta de seis meses de tratamiento que se divide en dos fases. Una fase de tratamiento diario y otra fase de tratamiento tres veces por semana. Brindando una ventilación adecuada a los ambientes donde permanece la familia, medidas de control nutricionales. Los pacientes que tienen buena nutrición muchas veces responden mejor a la infección tuberculosa. La incidencia de casos está disminuyendo paulatinamente a través de los años. Nosotros creemos firmemente que la tuberculosis sí se cura si es que completamos el tratamiento durante el tiempo que necesitamos. la tapes Gracias por ver el video.